Muy bien cracks, vamos con la comparativa del físico de Ramón Dino en el Mr. Olimpia 2022 y en el Arnold Classic en el cual acaba de ganar, ¿no? Vemos que en ambos casos tiene un físico espectacular, nada que discutir pero vamos a ver qué tanto ha evolucionado de un tiempo a otro Ok, vayamos por el principio, un doble bíceps Miren cómo se acomodaba aquí, ¿eh? Y aquí, más concentrado, marca mucho mejor la pose El abdomen se ve mucho mejor Lo que no me gusta es que tiene una separación de piernas actualmente un poco, no sé No me gusta cómo queda, o sea, están tan juntos los pies Se le ven como piernas muy delgadas y el torso se ve demasiado grande Esto se debe a que la separación de sus pies es mucho más corta aquí En comparación al Mr. Olimpia, miren aquí Separa mucho mejor, obviamente ha mejorado su pose, ¿no? Marca mucho mejor, aprieta mejor Pero vamos que esta pose creo que le favorece más O sea, hace que se le vea la forma de X Arriba ancho, aquí corto y aquí ancho nuevamente, ¿no? Pero en el Arnold Classic, miren, se ve muy grande aquí y muy corto O sea, tiene piernas grandes, eso sí Pero creo que no les está luciendo bien con esa forma de posar Recordemos también que Ramón Dino tiene una genética brutal para los brazos, antebrazos y espalda Por tanto, miren aquí Su dorsal actualmente, miren cómo sale De aquí creo que se ve mucho más ancho Miren la comparativa El Mr. Olimpia aquí Y en el Arnold Classic de esta manera, no Se ve brutal Antebrazos, ni qué te digo Mira esto Mira esto de aquí El bíceps también se ve mucho más marcado Miren esta bolita de aquí, ¿no? Del bíceps Se ve mucho más notoria que la de aquí Ha mejorado la calidad de sus músculos bastante en solamente 3 meses Ahora, también la iluminación y el tinte y la imagen Hace que se vea un poco distinto Aquí hay mucha saturación en la imagen Y aquí está un poco más balanceado, ¿no? Por eso también puede dar otro aspecto Pero sí vemos más definición O sea, miren las piernas Mucha más vascularidad Miren las pantorrillas, ¿eh? Brutal Brutal lo que se carga Ramón Dino aquí De que hubo mejoría, definitivamente la hubo Pero vamos a ver también cómo le ha ido con el posing Que era su principal fallo en el Mr. Olimpia Ok, cambiamos a una pose lateral Carga ahí Y aprieta A ver, veamos Creo que aquí en el Mr. Olimpia Se nota un poquito más el corte en los isquiotibiales Respecto al Arnold Classic Pero vemos más volumen y más cortes en los quadriceps Lo cual me parece un poco raro, ¿no? Pierde de un lado uno y en el otro gana Pero bueno En pectoral también lo vemos bastante igual Creo que no hubo un gran cambio En los hombros sí veo un cambio Mucho más boleados También puede ser la pose, ¿no? Y bueno Está bien Creo que se ve bastante bien estético Ah, no El abdomen Miren aquí La presión abdominal No me había percatado eso, ¿eh? Mucho mejor el vacío aquí O sea, aquí también está plano En el Mr. Olimpia Pero aquí, miren Hay una concavidad Que le da una mejor forma Ok Definición también Mucho más notable No, la espalda Uh, mira esto, hermano El arbolito de navidad Y ni siquiera ha terminado de cargar Miren esto A ver No, no Qué brutal Bueno, aquí fallaba mucho, ¿no? Cargaba demasiado la espalda Pero miren esto El cambio es brutal O sea, miren Cómo se ven los braquiales El bíceps La separación Miren su antebrazo O sea, este tipo tiene un antebrazo brutal Aunque aquí en el Mr. Olimpia Quizás por la imagen Se ve mucho mejor el antebrazo Aquí se ve un poco O sea, se ve bien Pero creo que le faltaba un poco de volumen Pero es impresión nada más Y aquí vemos los femorales, ¿no? Lo que decía Creo que había mejores cortes En el Mr. Olimpia En la parte del glúteo Sí se ven mucho más definición Porque obviamente el porcentaje de grasa Está mucho más bajo Y cuando baja Obviamente los músculos Las fibras Se notan mucho más Resaltan Son mucho más visibles Lo mismo sucede con su espalda Miren el cuadrado lumbar Cómo se ha marcado Tremendo, ¿eh? Muchas rayas aquí Sí, está posando mucho mejor Definitivamente Ahora este año Viene brutal Miren, nuevamente Destaco el abdomen O sea, miren el vacío Que está haciendo No hace el vacío de Sebum Pero a su manera Hace que su abdomen Se vea mucho más plano Y aquí sí que Destacamos un físico tremendo Creo que ha mejorado Bastante sus poses Me parece igual que Aquí tenía un poco más de pierna Que torso O sea, creo que ha sacado Mucho más torso Y está opacando mucho Sus piernas Como ya lo dije en videos Anteriores Creo que falta un poco Balancear ahí No es que no tenga piernas Definitivamente Tiene unas piernas gigantes Muy buenas Pero su torso Es tan increíble Que lo está opacando Pero bueno Aunque este Ramón Dino Esté mucho más definido Tenga más volumen Ah, no Miren esto, ¿eh? Tiene piernas O sea, piernas no le faltan, bro Las tiene ahí Pero el torso es increíble, ¿no? No, definitivamente En posing En volumen Me parece que este Ramón Dino Está brutal El actual El del Arnold Classic Sin embargo Me parece que estaba Un poco más estético En relación Tren superior Y tren inferior El Ramón Dino Del Mister Olimpia Bueno, eso creo yo Si ustedes piensan diferente Me lo pueden decir En los comentarios Ustedes saben que yo siempre Los leo por ahí Muchas gracias por haber llegado A esta parte del video Yo me despido Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chau